En UGT pensamos que los datos de la EPA nos dan la razón, pues no se puede asentar la recuperación extendiendo la precariedad. El Gobierno prefiere medidas con resultados a corto plazo antes que abordar soluciones duraderas. Los datos de la EPA del último trimestre de 2016 arrojan un descenso de 19.400 personas respecto al trimestre previo, con lo que, a pesar de la campaña de Navidad, el impulso turístico fue mucho menor. Sin embargo, el empleo que se crea tiene una dosis de precariedad muy alta, ya que la temporalidad se sitúa en el 26,5% y la parcialidad involuntaria está en el 60,5% de los contratos a tiempo parcial. Por poner un ejemplo, solo un 15% de los asalariados en España tiene un contrato de duración superior a un año. Para UGT, además, es necesario destacar la bajada en la población activa y el descenso en la tasa de actividad, que se sitúa en el 58,5%. Y esto es prueba de que nuestro mercado de trabajo cada vez expulsa a más personas. Y una buena prueba de ello es que la población inactiva creció en más de 143.000 personas. Por todo ello, en UGT pensamos que más de 4 millones de desempleados y una tasa de desempleo que rosa el 19% son muestras de la fragilidad del modelo. Para UGT son imprescindibles otras políticas económicas y sociales centradas en las personas. Políticas que se dediquen a impulsar los salarios, el crecimiento, el consumo y la inversión, que creen empleos de calidad y con derecho, que reduzcan el desempleo, para que finalmente la recuperación en nuestro país pueda servir para rescatar a las personas.